Buenos días, buenas tardes, buenas noches Oye, Inigo, no me estoques Vale, vámonos Vale, vale, vamos a abrir la puerta No veo No veo ¿Llevas las llaves? No, no voy andando Bueno, pues vamos con esta Gese, me estoy asando como un pollito Porque nos vamos al partido De los senadores, vamos a ver Que es Autágua Contra el Calgari Digo, Calgari no, ¿es Calgari? Oh, he hecho bien a la primera ¿Llevas clíneas? Sí, se llevo todo Y no se puede llevar bolso Porque es una ley rara de la NHL NHL Ha puesto en Estados Unidos Entonces con lo cual, pues aquí lo mismo Entonces llevo los bolsillos A reventar, porque llevo los guantes Los clíneas Las gafas, la punta de la cámara El móvil Y no llevo cartera Porque eso ¡Uff! Y está lloviendo hasta ahora Me han dado una Para que Pues eso, para ir el coche con él Y me vacila la puerta A ver si se hace rara Es mi nuevo fuego Hasta que venga un vecino No, pero deja de abrir ¡Uff! ¡Deja de abrir! ¡Deja de abrir! ¡Uff! Bueno, voy a parar Hacer el tonto Y no es que haga frío Es que como llueve Llevo un gorro Y lo abrigo este Porque luego como decíamos Estáis sentados Para no pasar frío Y ya está Por eso Y ya estáis sentados Y ya estáis sentados Y ya estáis sentados Unеры de tu Dragos Aunque no hay Y ya estáis sentados Arros de tuyo Tiene que quitar Y ya estáis sentados Estáis sentados En las emigrías El perro En las emigrías porque es entre semana lo mejor porque son unos paquetes aprende, aprende pequeño mi el portero, mi el portero la verdad que son los artistas porque el fútbol y el baloncesto tu ya sabes andar y correr pero esto mira los porteros, se quedan en posse y está rodando mira es mi niño no? el de la pantalla y el sonido se ha quebrado ¿Qué pasa? ¡Ploque! ¿Qué pasa? No se pierde el cinturón No pierde el cinturón ¡Ploque! ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? Sí, no sé si está pierde el cinturón No sé si está pierde el cinturón ¿Para qué pasa? ¡Para! ¿Quieres ver los descanso? ¿Para qué pasa? Sí No se pierde el cinturón Tenía que haberme tomado un bocata pequeño Para que sea flexible y no se rompa y no se hagan daño ellos Pues se ve de puta madre eh Laurence ¿Qué pasa? 3, 2... 1... ¡Has visto! ¡Cantando! 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 ¡Watch the doors, Chetlin! ¡Las de doors! ¡Lapensi King! ¡Lapensi King! Here comes... ¡Lapensi King! ¡Lapensi King on his way to victory! More down! ¡Lapensi King! ¡Their comes Laurier! ¡Does Laurier have it to Laurier hold on for the win! ¡Gracias por ser John A! ¡Martin, estás cheating! ¡Tú tienes que ir a la red! ¡Aquí está no te hechos! ¡Y es un win! ¡Aquí está Rosalía Glorier! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ana otra edición de la Prima Ministerio de Racer que se puede ver aquí en el canadiense de la Tire Center! ¡Gracias! Número 93.7 ¡Gracias!